Música Culiatán, Sinaloa, una persona murió la mañana de hoy dentro de una vivienda en la colonia Libertad, lee también, sin piedad le prenden fuego a su cuerpo hasta terminar con su vida de acuerdo a lo informado por las autoridades la persona llegó en la mañana y y se dirigió a uno de los cuartos de la casa fue ahí donde perdió la vida, cuando personas que se encontraban en la casa dieron cuenta que estaba muerto, por lo que de inmediato dieron aviso al 911 para que acudieran a recabar información lee también, hay ya en cuerpo, empaquetado, en terreno baldío el inmueble se localiza por la calle Emiliano García entre Heriberto Jara y Félix Palavicini la persona fue identificada con el nombre José Francisco N. de 51 años de edad en esta nota, Culiacán Colonia Libertad Hombre muere a golpes y no al